El abogado Matthew Basinger es responsable por este anuncio. Sin censura. Es el único espacio donde se habla sin pelos en la lengua. Los demás que sigan hablando de farándula política y noticias maquilladas. El único interés de Sin Censura es ir tras la verdad y que usted esté bien informado. Vicente Serrano le presenta las noticias como son. Sin censura. Amigos, amigas, ya estamos transmitiendo en vivo y en directo. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo. Estamos transmitiendo desde esta trinchera independiente, libre como el viento. Desde esta esquinita de la bodega de productos, el gallito, orgullosamente en los barrios de Chicago, Illinois, en Estados Unidos, de aquí para el mundo. Y desde aquí le agradezco al gallo mayor, a don Adolfo Vega, que nos permita conectarnos con ustedes para hablar sin pelos en la lengua, sin censura. Como los chayoteros no se atreven, no les interesa o no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Les pido que nos hagan el honor de bajar, de descargar nuestra app sin censura en su teléfono celular Android o iPhone. Todavía es gratis y muy fácil hacerlo en cualquier parte del mundo. Si usted aún no ha bajado nuestra aplicación, vaya a su Google Play o a su Apple Store y tan sencillo como bajar el app del WhatsApp, del Facebook, del Twitter, así puede bajar sin censura. Así nos encuentra y así de sencillo la baja y nos va a poder ver y escuchar en vivo y en directo a través de nuestra app. Por cierto, el contenido, las transmisiones a través de nuestra app son las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Saludo a la gente que sigue la transmisión de Facebook Live a través de nuestra página oficial en Facebook en Sin Censura con Vicente Serrano. Regálenos un like, un me gusta y dele share. Comparte esa transmisión para que más personas se sumen a este espacio Sin Censura. Agradezco a las personas que ya se suscribieron a nuestro canal oficial en YouTube, Sin Censura Media. Ahí encontrará mentadas de madre, entrevistas como por ejemplo la que le hicimos a Armando Ríos Peter cuestionándolo por el millón de votos que le comprometió a José Antonio Meade o a Pedro Ferriz de Conn comprometiendo su apoyo a Ricardo Anaya. Entrevistas con Gerardo Fernández Noroña, enlaces con Julio Hernández López, Julio Astillero, John Ackerman. En fin, hasta con Heriberto Galindo, uno de los asesores políticos de José Antonio Meade. Con todos hemos hablado aquí. Aquí también estuvo el doctor Juan Hernández, uno de los voceros de la campaña de Ricardo Anaya. Como somos Sin Censura, los escuchamos a todos, pero los confrontamos a todos porque tenemos autoridad moral. Porque aquí no somos chayoteros y aquí no recibimos ni queremos dinero ni de Andrés Manuel, ni de Pepe Toño, ni de Ricky Riquín Canallín, ni del Bronco Mochamanos. Aquí no queremos dinero ni de Morena, ni del PRI, ni del PAN, ni de nadie. No queremos, Dios nos libre, recibir un centavo de lo que recibe Ricardo Alemán, Ciro Gómez Leiva, Joaquín López Dóriga. Del dinero que reparte Enrique Peña Nieto y su gobierno para comprar silencios o coberturas. Le doy la bienvenida también a las personas que nos escuchan en vivo y en directo a través de nuestra plataforma telefónica que pueden accesar marcando un número de teléfono desde cualquier parte del mundo. Pero mucho guaraguara. Ah bueno, antes de que se me olvide. Por cierto, como no recibimos dinero político, lo más importante es recibir el apoyo de ustedes. Estamos comprometidos a ser financiados por la audiencia. Así como compra el periódico chayotero que usted compra en México, o así como se compra un café en Estados Unidos, estamos buscando mil personas que se comprometan con un dólar diario. Y usted puede ayudarnos marcando al 1-800-750-4542 desde cualquier parte de Estados Unidos con su tarjeta de crédito a la mano. Y bueno, pues también es importante que lo sepa. Los pesos también cuentan. Y le voy a dar el número de teléfono para que se comunique desde México. El número a marcar es el 001-773-475-7214. 001-773-475-7214. Muchas personas están comunicando y dicen, oye, yo estoy en México pero no tengo tarjeta de crédito. Pues no se preocupen. Hay un OXO cerca de ustedes. Hay algún sucursal de Banamex. También nos pueden apoyar depositando a este número de tarjeta que le voy a dar y que ve en pantalla. La tarjeta que tenemos disponible, este número para que usted deposite 4766-8408-9217-5790. Muchos creen que pedimos limosna. Muchos creen que queremos vivir del pueblo. ¿Y saben qué? No. Simple y sencillamente aspiramos, como lo hicimos la primera vez que salimos al aire hace ocho años, a que sea la audiencia la que apoye este espacio sin censura, que pueda convertirse en un espacio libre de comerciales en algún momento. Bueno, ahora sí, aclarado el punto, le advierto que este programa es sólo para adultos. Cuidado con el lenguaje florido de este servidor y con las mentadas de madre. Para hacer cambios en México se necesitan más que buenos deseos, dice Enrique Peña Nieto. ¡Ah, cabrón! No nos habíamos dado cuenta. No han bastado con tus buenos deseos para hacer bien la chamba, cabrón. Haberlo dicho antes y no te hubiéramos mentado a la madre tantas veces. Candidatura de Napoleón Gómez Urrutia de Napito también queda en tu conciencia, le dice José Antonio Meade a Andrés Manuel López Obrador. Tormenta tropical Aleta se fortalece, podría convertirse en huracán número uno. Queja de México contra Estados Unidos ante la Organización Mundial de Comercio puede tardar hasta tres años en resolverse. ¡Qué hueva! Con estas pendejadas. Tomas ilegales de combustible se incrementan. 49% continúa el saqueo de combustible en México. Los huachicoleros, pues. Hay héroes que pagan con su vida sus grandes obras. Un hombre en Guatemala fue a salvar a tres niñas, pero el volcán se lo llevó. Le están dando Cristiana Sepultura en Guatemala y nosotros continuamos con la cobertura con Samuel Orozco, colega de Noticiete, corresponsal de Sin Censura en Guatemala. Ya va a ver sus dramáticos reportes aquí más adelante.